su programa Hace Tu Voz, la hora del neurólogo, de cada miércoles, con el doctor Walid Michele, nuestro invitado que va a ser presentado en breve con un tema de vasculitis sistémica. Quiero recordarles a los nuevos inmigrantes que están entrando en esta plataforma que el HACI es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, con 31 años de fundada. Su misión básica es ayudar a insertar a los profesionales de la salud en Estados Unidos y la misión de TVACI es traer informaciones actualizadas en medicina con todas sus especialidades y además traer la misión y la visión de lo que hace esta asociación por este tiempo de 31 años. Pretendemos con TVACI Tu Voz ser definitivamente la voz en el exterior, tanto desde aquí hacia allá, con relación a los países latinoamericanos y para el mundo. En el día de hoy nuestro invitado, el doctor Walid Michele, es invitado nuestro, no ha reportado ningún conflicto de intereses con ninguna de las instituciones para las cuales labora o representa. TVACI Tu Voz, la hora del neurólogo, nos ayuda el doctor Carlos William desde Virginia, la doctora Rosa Lora desde Nueva York, el doctor Carlos William, para los que no lo conocen, es un médico neurólogo con más de 40 años de experiencia y además con un BOAR, una certificación en trastorno del sueño, autor de dos libros autobiográficos. Siempre agradecimiento a la doctora Lora que nos ayuda con la coordinación. La próxima semana tenemos una gran invitada, la licenciada Antónia Rodríguez, que es la presidenta del Colegio Dominicano de Enfermeras. Así que están invitados todos para hoy. Quiero hacer una reseña bien breve de lo que han sido nuestros invitados en estos 11 meses de presentación, neurocirujano del doctor José Joaquín Puello, doctor Martín Durán, Amaury, psiquiatra como la doctora Ibelicia Costa, la doctora Ángela Félix y el doctor Sócrates Castillo también ha sido nuestro invitado. Neurólogos del Perú, de la República Dominicana, de Santiago, nutricionistas también, como la doctora Fabiola Cortés, Angelina Arsenio, gastroenterólogo, psicólogo, miembros del Ecuador, profesionales del Perú, de Argentina como la doctora Estela Soto, Fabiola Cortés de México, de Bolivia también la reconocida neuróloga especialista en múltiple esclerosis, la doctora Ingrid Paola López-Miller, también sexólogo, cardiólogo como la doctora Eliezer Guzmán, profesores distinguidos de la UAS, rectores de la UAS han sido miembros invitados nuestros, también presidenta de instituciones de salud como la presidenta de las bioanalistas dominicanas ha estado en estos programas. Gracias a la fuerza de la doctora Raisa Portorreal, doctor Fernando Sánchez Martínez con una conferencia histórica, el doctor Sánchez Martínez habló sobre la historia y el desarrollo de la psiquiatría dominicana, al igual que hemos tenido conferencias interesantes como la historia de la radiología en la República Dominicana con el doctor Paliza, la historia de la residencia, nuestra asociación tiene programas en la República Dominicana, representación que pueden contactarlo, ahí está la doctora Raisa Portorreal, el doctor Matos, el doctor Cristian de León. Siempre agradecimiento a la doctora Raisa, que desde los martes a las 6 de la tarde también colina un programa que se transmite en vivo. Usted puede ser miembro de nuestra institución, si es de todo, laboratoria o enfermera, gracias a los nuevos miembros que se han registrado en los últimos meses, la doctora Portorreal, la doctora Lora, la doctora Ramírez, la doctora Pela Rosenbaum, del Perú. Nuestras certificaciones que ayudan a obtener trabajo, están siempre disponibles, videos que ayudan a preparar el examen para los dentistas, igual que para los médicos, con dos videos que ya están publicados en la plataforma de YouTube, que lo pueden ver ahí también con el apoyo de el doctor Benítez, del Perú, y la doctora Lora, que aprobó los exámenes también, miembro nuestro de hace varios años, y que también nos ayuda a los nuevos inmigrantes a aprobar este examen de USML. Quiere decir que si su plan es emigrar a Estados Unidos o está recién llegado y no sabe por dónde comenzar, con este video usted puede ya comenzar. Siempre les recuerdo a los nuevos miembros que tenemos un canal de YouTube que usted puede entrar, hacerse miembro, suscribirse, y con eso está apoyando la visibilidad de la asociación. Y ahí va a encontrar conferencias actualizadas como la del día de hoy. Gracias a la licenciada María Luisa Núñez, que cede hoy su programa y transmite también en vivo este programa y lo pasa a través de su emisora en Nueva York, con su programa Información al Desnudo. Ella es una educadora retirada que siempre está colaborando. Para hacerse miembro de esta institución usted necesita una copia de su título, llenar una aplicación, una foto, y solamente el pago de 100 dólares por el año completo. Con Oscar, nuestro consejo directivo, el doctor Guzmán, Milagros y los demás que están ahí, y el doctor Williams, que ya ustedes conocen. Recordándole que para el sábado 15 de mayo y el domingo 16 de mayo vamos a celebrar nuestro quinceavo Congreso Médico Anual, el cual fue suspendido por la pandemia, y ahora se va a hacer virtual. Están invitados todos. Estos son nuestros invitados preliminares, que los vamos a publicar ya pronto en la página. Algunos han salido ya, gracias a un panel que vamos a tener también sobre el manejo del ACB, con el doctor Williams. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Pasamos a la doctora Rosa Lora para introducir nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Guali Michelén, que le agradecemos su presencia aquí. Gracias a Guali. Buenas noches. Bienvenido al doctor Michelén, siempre bienvenido a esta plataforma. La Asociación Paraná Profesionales de la Salud, como decía el doctor, tiene el honor de presentarles un tema muy interesante el día de hoy, que es el tema de la vasculitis sistémica, a cargo del doctor Guali Michelén. Brevemente, el doctor Michelén es egresado de la Universidad de West Virginia Medical College, de Estados Unidos, hizo residencia médica y medicina social en Montefiore, en el hospital Montefiore, con una subespecialidad en reumatología en el mismo hospital. Ha recibido entrenamiento en salud administrativa y de población. Es exdirector del departamento de medicina interna del hospital Bronx Lebanon, exdirector del hospital North Central del Bronx, New York, es ex ejecutivo de la compañía aseguradora de MetroPlus, ex ejecutivo de la red de salud de la ciudad de Nueva York, entre otros cargos importantes ejecutivos, de compañías de mucho realce a nivel social. Con esto, el doctor ha contribuido y ha impulsado la calidad de salud en atención primaria, impulsando el desarrollo de múltiples programas sociales ampliamente detallados en nuestra página web Apsi.org. También el doctor ha sido merecedor y recipiente de múltiples condecoraciones a nivel nacional dentro de las que se incluyen mejores, uno de los mejores doctores de todas las revistas más importantes de la ciudad de Nueva York, uno de los mejores reumatólogos y el premio de la Asociación de Salud Pública de la ciudad de Nueva York por sus múltiples contribuciones a la comunidad. Le damos la bienvenida al doctor Michelén y puede compartir pantalla. Saludos a todos y gracias doctora por esa bella introducción. Gracias a Apsis, doctor Restituyo, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento este tema que es un poco difícil de explicar francamente y de poder unirme a este grupo de médicos que han participado en esta hora que ustedes tienen semanal. Puedo ver a mi gran amigo Sócrate Castillo Saludos a Sócrate por tanto tiempo muchachos que no nos vemos trabajamos junto en el Bronx Lebanon y nos hicimos amigo no sé si la doctora Soto es la misma doctora con quien yo era alumno en Cornell y a Mio Sotis Muñoz una gran activista dominicana que yo quiero mucho saludos mío que te puedas unir y saludos a todos vamos a comenzar con la primera la próxima por favor la próxima transparencia bueno como dije al principio la vasculitis es algo vasto que yo puedo pasar cuatro o cinco cátedras hablando de ellas porque son varias varias primarias y varias secundarias y entonces decidí enfocarme en analizar cómo es que uno sabe que una persona tiene vasculitis cómo es los estudios que se hacen y hablar un poco de los tratamientos y lo quiero hacer a través de una serie de preguntas si hubiera tocado el tema entero hubiera sido muy superficial y nadie aprende mucho por eso es que quiero hacerlo de esta manera quiero también decir antes de seguir que yo aprendí mi medicina en este país y entonces puede haber algunas fallas cuando hable en español y que me disculpen si no pronuncio bien o no traduzco bien las palabras de inglés al español tengan paciencia conmigo si me ven bebiendo algo es un vaso de agua no es vodka ni un gin tonic por la sed vamos a comenzar vamos a comenzar ahora con el primer caso una persona de 36 años que tiene rinitis alérgica tiene sinusitis tiene dermatitis y tiene asma y que pasa que ella su médico de atención primaria no sabe que hacer y la refirió a un especialista por los síntomas respiratorios que han tenido se han exacerbado tuvo una tos que se que se empeoró en los últimos tres meses la la tos produce mucha mucha flema pero no tiene no está sangrando y no tiene hemóptisis tiene una rinorrea crónica que se ha empeorado recientemente y no ha podido oír bien en los últimos seis meses claro le han dado antibiótico para la sinusitis cuatro veces en los últimos en el último año y ha tenido que usar su inhalador para el asma frecuentemente como cuatro veces a la semana y por el asma que tiene también le han dado cortisona para ver si se puede controlar el asma y ahora tiene dolor en el pecho el último mes que que se se empeora cada vez que trata de caminar o se ejerce demasiado no tiene en estos momentos no tiene ninguna erupción pero si ha tenido éxema desde que era niña ahí ven los medicamentos que ha tomado un antihistamínico la fluticasona y un corticosteroide corticosteroide nasal la próxima por favor ok cuál es de lo que yo acabo de hablar puede ser parte de una vasculitis no sé si pueden usar el chat para para responder para responder gracias para responder sí lo puedo usar claro que sí alguien tiene la doctora Laura puede restituir pueden ayudar con eso ok pero básicamente dentro del patrón de la vasculitis son es un conjunto de síntomas generalizados vagos que no tienen una atribución específica a una patología dentro de las que se incluyen fatiga puede ser dolor muscular dolor articular puede ser dolor de pecho pero el dolor de pecho no isquémico de carácter no isquémico puede tener o no ciertas lesiones matulares pero en este caso ella no la presenta pero sí en general la vasculitis se caracteriza por eso y esta fatiga viene de una anemia crónica por un tipo de enfermedad crónica que es una característica de la vasculitis y y y y puede poner la diapositiva anterior entonces yo recuerdo la sintomatología bueno la respuesta es el e todos 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 yo sé que la doctora Soto puso d pero que todos se incluyen como van a ver en unos momentos esto ayuda a identificar mucho cuál es la enfermedad que esta persona tiene es decir que esta persona que se presenta con unos síntomas normales que no han podido ser manejado bien por su doctor en realidad tiene vasculitis vamos a la próxima lo voy a explicar en el examen físico no tiene fiebre está respirando a 18 por minuto el corazón tala tiene a 105 tiene una dermatitis atópica en los codos perdón vamos al anterior por favor gracias tiene otitis media bilateral normalmente la otitis media es unilateral por favor déjenos esta que yo no indique que sigan gracias tiene un flujo nasal y poliposis nasal también se le se le oye un síbido al respirar también el examen del corazón además de la taquicardia es normal y el examen y el examen neurológico también es normal la radiografía sinusoidal es consistente con sinusitis crónica y como pueden ver lo que está mostrando un perdón un enrolzamiento mucoso mucoso en los en los en los en los sinuses y también los sinusitis los sinusitis frontal también están abnormal la radiografía se pueden ver cambios intersticial a la vez la próxima ok le hacen un CAT scan del 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 pecho y pueden ver que que tiene pesamiento mucoso y también tiene daño irregular el electrocardiograma tiene sin y el troponin es negativo el troponin para ver si tiene un infarto las pruebas de función pulmonar es demuestra un defecto obstructivo y la capacidad de difusión está reducida a 70% su sino tiene un contagio de el sinofílico sumamente elevado también y el nivel de sedimentación también está muy elevado la urinalesis está normal la próxima la pro usted sospecha que tiene vasculitis y la razón por qué lo sospecha es por la erupción que tiene además de los otros síntomas y que no se ha mejorado aún con los tratamientos que se le han dado y debido a los resultados del laboratorio que yo hablé anteriormente cuál es de estas pruebas ustedes no ordenarían alguien puede puede intentar responder con la antistona realmente no lo las demás vamos a darle oportunidad a la audiencia si tienen alguna opinión por favor alguien tiene algún comentario alguien tiene una respuesta para la pregunta del profesor si pueden ponerlo por el chat una doctora dijo a y las respuestas en realidad es c la antihistona relacionado con medicina con medicamento la ana se usa para las pruebas reumatológicas en general el anca se usa para detectar la enfermedad de y otras enfermedades también de las que voy a hablar más tarde la antihistona se usa principalmente en lupus producido por las drogas la proteína se reactiva también se usa para ver el nivel de inflamación que la persona tiene y también se usa para ver si la persona tiene un infarto un infarto el C3 y el C4 son sumamente importantes para manejar y detectar el lupus y obviamente el factor reumatoide es un sinnúmero de enfermedades reumatológicas que para el cual se usa pero principalmente para la artritis reumatoide ustedes quizás se preguntan porque este doctor está haciendo preguntas de nosotros en vez de divulgar y hablar así directamente y la razón es que quiero hacerlos pensar y y que se acuerden más de la cátedra porque y mientras cuando uno hace este tipo de preguntas especialmente si uno la responde incorrectamente se acuerda mucho más de la cátedra y por eso que yo lo hago de esta manera la próxima los resultados de las pruebas la proteína C reactiva está alta es decir tiene algún nivel de inflamación los anticuerpos citoplasmicos antineutrofílicos son positivos para el P ANCA y negativos perdón para el C ANCA y negativos para el P ANCA el factor rometoide es positivo pero muy muy bajito el ANA el anticuerpo antinuclear es negativo y los complementos están normales la próxima cuál es el diagnóstico alguien puede responder que alguien más la respuesta es la excelente doctor usted debe de ser reumatóloga no ha fallado hasta ahora la respuesta es la granulomatosis eosinofílica con polianjitis es donde se llamaba Jörgastraus por los dos médicos que fueron los que la primero detectaron la TB con vasculitis la TB puede causar vasculitis pero es sumamente raro y segundo la radiografía no van con la tuberculosis y cuando una persona con vasculitis tiene con TB tiene vasculitis tiene fiebre y esta persona no tenía fiebre la artritis reumatoide puede ser pero el factor reumatoide es negativo y tampoco tiene fiebre que es un que siempre se ve con la artritis reumatoide con vasculitis el lupus el complemento estaba normal y el ana también estaba negativo y la esclerosis sistémica que es antes se llamaba escleroderma siempre es acompañada cuando uno tiene vasculitis con los cambios categorizados por la escleroderma que ella no tenía por eso es que la respuesta es A además vamos a ver la próxima ok este es el Jörge Strauss así se llamaba antes una vasculitis de las arterias pequeñas y medianas de tamaño es muy rara 2.4 casos por 100.000 personas y siempre la persona comienza la primera fase no se siente bien después los eonocinofilos están elevados y después viene la vasculitis que vemos en este paciente la enfermedad como toda la vasculitis es multisistémica y es caracterizada por el asma la rinocinusitis y la sinofilia pero también cuando afecta a otros órganos son los pulmones las áreas las partes respiratorias y la piel son los órganos más comunes que son afectados aunque también el corazón el cerebro los nervios los riñones el sistema gastrointestinal además del sistema músculo-esqueratal pueden ser afectados y como otra vasculitis pueden causar trombosis puede producir una mononeuropatía también doctor bien exactamente así es la próxima que es la vasculitis es una enfermedad de las arterias con inflamación y daño puede afectar directamente a las arterias por eso pueden como dijo la doctora Laura anteriormente causar daño en el corazón y puede ser puede ser causada por otras enfermedades sistémicas no solamente primarias y aquí pueden ver que pueden dañar las arterias puede causar aneurismo ensangramiento trombosis isquemia en cualquier casi en cualquier órgano incluyendo el cerebro la próxima por favor cuáles son y doctora Laura le pido que espere que alguien la audiencia intente responder cuáles son las causas secundarias cáncer como la leucemia linfoma infecciones como la hepatitis C que es la más común enfermedades reumáticas como pueden ver aquí el lupus la esclerosis sistémica la tritis reumatoide y reacciones alérgicas a los medicamentos y claro y la respuesta es todo también la doctora Hermosén Almonte tiene la respuesta correcta todas y para aquellos que están tomando los exámenes si ustedes saben que dos de los de las respuestas son correctas no lean el resto vayan a a todas así se ahorran tiempo pero todas todas estas causas pueden todas estas enfermedades pueden causar la vasculitis la próxima por favor ahora hay algunas vasculitis que son primaria es decir que no tienen otra causa sistémica están lo que se llaman las las ANCA y ANCA como la granulomatosis con poliangitis que antes se llamaba Wegener's la poliangitis microscópica la Churga-Strauss la poliarteritis nodosa la arteritis de células gigantes que antes se llamaba arteritis temporal está el Takayasu está el Bechette y está el Kawasaki y se ha descrito como algunos saben una vasculitis también en niños ahora con el COVID no la puse porque ella no es niña y yo no soy pediatra pero también tenganlo en mente otra vez para aquellos que están estudiando para el examen si están estudiando vasculitis debe familiarizarse con los nuevos nombres porque en el examen le aseguro que van van a poner esos y no nombres antiguos como el Wegener o el Churga Strauss la próxima cómo se diagnostica la vasculitis esto es un dicho que los medios que en Estados Unidos usan frecuentemente cuando uno y más con los estudiantes de medicina cuando uno oye algo cabalgueando piensen en caballos no en las cebras es decir piensen primero en las enfermedades comunes y no las enfermedades raras eso es sumamente importante en diagnosticar la vasculitis la próxima cuando se debe de sospechar la vasculitis especialmente en una mujer joven si hay una erupción rara si ven que tienen diferentes órganos que no están funcionando bien como como dijo el doctor Carlos William una neuropatía si tienen también enfermedades renales si tienen manifestaciones pulmonares y si hay una isquemia en esta parte del cuerpo que uno no se puede explicar o en los brazos o la pierna aclaudicación en los intestinos si tienen angina si tienen un derrame o un evento trombólico cerebral especialmente si hay una mujer joven a la que no se espera que tengan angina o un derrame o un evento cerebral hay que en este momento sospechar una vasculitis y buscar la causa la próxima ¿cómo diagnosticarlo? lo que me encanta de la reumatología es que hay que saber la medicina completamente igual que la neurología de pie a cabeza porque todas las enfermedades todos los órganos pueden ser afectados y hay que ser buen médico no vayan inmediatamente a las pruebas de laboratorio como yo veo muchos médicos joven practicando en este momento hay que hacer un historial completo lentamente con paciencia preguntar sobre todos los órganos y un excelente examen físico especialmente un examen neurológico porque la la manifestación de la vasculitis especialmente al principio pueden demostrar cambios neurológicos sutil que si no se hacen buen examen se pueden se pueden no se pueden ver bien no se pueden diagnosticar hay muchas enfermedades que pueden ser parecidas a la vasculitis la endocarditis por ejemplo es una de ella y es importante antes de ir a decir que una vasculitis estar seguro de que no es causado por otras enfermedades como pueden ver por la foto piensen en el caballo y no la cebra es importante saber cuáles pruebas ordenar y el por qué en vez de ordenar un panel completo porque si no puede llegar a confundir a la persona acuérdense que mientras más pruebas ordenan más chance hay de que las pruebas sean falsas y le den una prueba positiva que es falsa y muchas veces la única manera de saber cuál de las vasculitis hay es a través de haciendo una biopsia la próxima qué pruebas ordenar un nivel de sedimentación para ver si hay inflamación la proteína sea reactiva por la misma razón el urinálisis para ver si hay problemas en los riñones que muchas vasculitis afectan los riñones y si sospechan una enfermedad reumatológica entonces ordenen pruebas que sean específicas para la enfermedad así que por ejemplo para la tritio reumatoide el factor reumatoide el ccp que es específico para la tritio reumatoide para el lupus el ana el anti anti ADN que si es positivo indica que es lupus y enfermedad en los riñones el antihistona el anticuerpo hay perdón esa falla de ortografía anticuerpo para los fosfolípidos anticuerpo para el RNP SM hay muchísima prueba hoy en día para el lupus para la enfermedad de esclerosis sistémica aquí ven el anti SL70 el ACA el anti ARN y el ANCA que es sumamente importante como vimos previamente estos son el panel de prueba que se deben ordenar la próxima entonces el ANCA el P ANCA va al mioloperoxidase el C ANCA al PR3 no se deben usar para no es como el complemento por ejemplo en un lupus que se pueden usar para ver el nivel de enfermedad de la persona se usan solamente para diagnosticar los dos son positivos en el GPA el P ANCA es positivo en el MPA en el Jorges Strauss y en la poliartelitis nodosa y aquí tienen los niveles de los exámenes vamos a la próxima el C ANCA puede tener resultados positivos que son falsos pueden ver tuberculosis aquí tienen el mieloma múltiple el VIH el Hodgkins y otra ortografía si hay una maculitis activa un C ANCA es 98% específico para el GPA si es algo atípico entonces no solamente es positivo en 60 70% y no se debe usar para ver si la persona se está mejorando o no al tratamiento y ahí pueden ver las razones por cual ese es el caso el C ANCA otra vez esto es muy importante y puede aparecer en el examen no se usa para determinar qué tratamiento da a la persona y si el tratamiento está funcionando o no la próxima por favor aquí de nuevo los diferentes tipos de 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 ANCA y los niveles donde son normales y anormales por razón de tiempo no voy a repetir lo que ya acabo de hablar anteriormente la próxima el tratamiento se comienza con normalmente la prednisona o otro corticosteroides para calmar la enfermedad y después se usan otros medicamentos más fuertes para reducir el nivel del corticosteroide y controlar la enfermedad aquí ven todos los diferentes tipos de medicamentos que se pueden usar en contra estas faculties primarias y pueden ver que son muy parecidos o si no son exactamente lo mismo que se usan en muchas enfermedades reumatológicas porque están atacando al sistema inmunológico del paciente que es super activo la próxima por final vamos a un caso este es el caso de una mujer de 59 años que tiene una erupción que la pica en el codo y está en sus nódulos reumatoides porque ella tiene artritis reumatoide y como pueden ver aquí en la historia tiene una reumatoide artritis reumatoide muy agresiva tiene diabetes tiene hipotiroide y tiene fibromialgia aquí pueden ver los medicamentos están el ser la frunomide y la prenisona está usando esos medicamentos que modifican las enfermedades reumatológicas en el pasado pero no lo han ayudado y aquí tiene la lista de todos medicamentos que se han utilizado es decir que es una persona a quien la enfermedad de artritis reumatoide es difícil de controlar la erupción que tiene se ha empeorado y se ha puesto peor especialmente ya ha llegado hasta los pies y también porque ella no ha discontinuó el tenniser ella fuma un paquete de cigarrillo al día por varios años y también usa las drogas la próxima aquí pueden ver la erupción que tiene y también pueden ver el problema que tienen los dedos no verdad la úlcera la erupción eso es característico de una vasculitis ella sigue no usando su medicamento y por eso se pueden ver nuevas úlceras y también el el cirujano encontró que tenía gangrena debido a la a la gangrena y la úlcera se tuvo que parar por complemento de los medicamentos y así que ella empeoró claro la próxima ok primero qué pasó cuando se mejoró de la gangrena ella aunque se le llamó para la cita ella se negó a venir y siguió empeorándose como pueden ver en la primera parte y entonces la trajeron al departamento de emergencia por cambios neurológicos que tenía y de demencia entonces cuando le sacaron sangre el el factor reumetoide era positivo el el nivel de sedimentación estaba sumamente alto la proteína reactiva también estaba alta el el contado de córpulos blancos elevada el nivel de córpulos rojos bajito a la vez les fue le dieron antibiótico porque se sospechaba una infección tenía porque tenía osteomiolitis y tenía esas irrupciones que tenía en los brazos y en la pierna fueron de gran preocupación para los médicos porque eran mucho mucho peor y entonces hicieron una biopsia cuál es la causa más probable que tiene la persona esto es una vacuolitis debido a un medicamento doctora por favor deje que yo acabe gracias tiene trombosis debido a en la piel debido a un estado de trombosis general es celulitis es vasculitis reumatoide es estasis de dermatitis o tiene un trombosis debido a una infección alguien puede tratar de intentar de saber cuál es la respuesta ok la doctora Soto dijo atleti reumatoide es correcto esa respuesta y por qué primero vamos a la próxima por un momento la próxima la próxima gracias es lo que dije al comienzo no si uno oye cabalgueo piensa en el caballo no en la cebra esta persona tiene artritis reumatoide y lo más probable es que esa es la causa entonces como médico deben de enfocarse en ver si ese es el caso o no vamos a la diapositiva anterior gracias doctora este paciente como pueden ver si tenía obviamente tiene vasculitis la celulitis la dermatitis la infección el embólico debido a la infección no causan que ciertas pruebas que vemos aquí sean abnormales igual que con la trombosis el estado de super trombosis y con la vasculitis debido a los medicamentos y más cuando ella no estaba tomando ningún medicamento que no sea la insulina así que la 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 causa más probable es la vasculitis reumatoide la próxima por favor y la próxima aquí ven la respuesta la fiebre el nivel de sedimentación aumentado los corpos los globos tiene o una infección o una enfermedad inflamatoria próxima como había dicho ni la dermatitis ni el estado de hipercoagulabilidad disculpenme causan los resultados que habíamos demostrado anteriormente la próxima y con un embolismo infeccioso puede causar inflamación no causan normalmente la erupción o las úlceras que tiene que tiene este paciente próxima la celulitis no causa cambios mentales próxima y aunque la presentación de vasculitis debido a un medicamento es igual que la vasculitis reumatoide no causa un nivel alto de ser reactiva de la proteína sea reactiva normalmente la próxima para acabar yo sé que esta no fue no fue un caso fácil de 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 responder a las preguntas pero esto no es una sesión tanto para de enseñanza sino para demostrarle lo difícil y lo vasto lo que es la vasculitis y las las diferentes pruebas y un poquito de los tratamientos y hablar un poco también de la vasculitis primaria para que así tengan una idea en general de lo que es la vasculitis gracias gracias doctor michelin gracias William tengo que decir que de las cosas que usted discutió en el cuadro donde presentó las vasculitis más frecuentes por ejemplo cuando habló de Wagener cuando habló de Bessette cuando habló de temporal arteritis o giant cells arteritis cuando habló de esas cosas todo eso es parte del armamento neurológico porque nosotros encontramos esos pacientes algunas veces antes de ir al reumatólogo porque los médicos primarios lo mandan por los problemas que se presentan con esas enfermedades sea alteración mental sea dolor de cabeza o cualquier otro problema funcional que afecte al paciente y en mi caso yo trabajo muy de cerca con reumatólogos porque tenemos frecuentemente compartimos pacientes debido a las condiciones y los diagnósticos que se encuentran quiero agradecerle su tiempo por estar con nosotros y compartir su experiencia si hay alguien más tiene alguna pregunta levantó la mano la señora la doctora Lorenzo o Nona Lorenzo parece que tiene alguna pregunta si puede abrir su micrófono por favor Nona Lorenzo puede abrir su micrófono bueno en lo que ella abre el micrófono yo quisiera que adelante con su pregunta pero quiere saber algo ok no me gustaría que abriera el micrófono doctor Sócrates Castillo que está en la línea que fue pupilo alumno del doctor Gualiz Michelin y para una salutación doctor Sócrates si puede abrir su micrófono que ya tiene acceso a abrirlo doctor Castillo médico psiquiatra que se formó con el doctor Michelin hace muchos años atrás recordando que el doctor Michelin dirigió programas de residencia en el Don Solévano por 10 años y gracias a él Sócrates adelante me escuchas bueno la verdad estoy regocijado como si me hubiese sacado el premio hoy mirando a Luis está muy bien me puse viejo pero no importa y yo me puse claro Sócrates interesantísimo Fíjate tú sabes que yo estoy trabajando hace 5 años en el instituto de cáncer Linkar yo dirijo el servicio yo soy gerente de psicooncología y bueno he tenido que aprender mucha mucha oncología y pertenezco a los comités de tumores de pulmón donde participo en la parte de prevención y tratamiento de los pacientes que fuman con el cáncer de pulmón también en los cánceres de mamas y el comité quirúrgico y bueno la verdad que sí es muy frecuente la vasculitis en los pacientes cancerosos esta tarde tuve la oportunidad de conversar con el ya veneno que está ya está interno hace 3 días está muy mejor hizo una infección muy severa y ha sido una experiencia muy importante para mí quizás quizás me siento mejor trabajando con pacientes oncológicos que es mi su especialidad que es adicción en que yo trabajo y te quería decir también que me volvieron a designar en el hospital central como jefe de la unidad de intervención en crisis allá o psiquiatría general para mí es un inmenso placer de verte de nuevo Bolín sabes que mi agradecimiento a ti eterno yo te quiero como hermano y la razón que tú no me ves por Nueva York sabes que yo tengo un problemita de salud cardíaco fue con lo que yo vivía allá y cuando el avión va muy alto se me desprende y por eso tengo viajo mucho creo que tengo que ir en estos días para cambiar el tiro del army sí me excelente conferencia y espero que cuando vengas al país pues nos comuniquemos para enseñar que un proyecto que tenemos en Macorín que voy a dirigir allá en San Francisco sin falta Sócrates sin falta me agradecería verte sí muchas gracias yo creo que te facilite mi teléfono lo tiene ahí si lo hayan normal ok doctor Castillo también está en la línea un alumno del doctor Walid de muchos años gran soporte a través de él conocimos el trabajo de Walid doctor Bautista Fiquito se puede abrir tu micrófono para que salude a Walid no que estoy wow todavía todavía estamos vivos me alegro me alegro wow y haciendo referencia a lo que Sócrates está viejo y a que tú estás calvo a mí me ha tocado que estoy calvo y estoy viejo mira te quiero te quiero felicitar Walid porque como dijo Sócrates es eterno este agradecimiento porque en ti igual que en el doctor Marco Chávez nosotros los dominicanos y muchos latinos y de otras otras partes del oro esterráneo encontraron en ti un gran oído de un hombre no interesado en dinero sino interesado en el progreso del paciente y eso mismo transmitiste tú a muchos de nosotros o sea que esta conferencia la veo como una oportunidad para saludarte y para mostrarte eso que de tanta y tanta gente que siguió tus pasos te son agradecidos no fue en vano todos esos dolores de cabeza que te hicimos pasar hermano Michelén la segunda cosa que te quería decir es que admiro la forma de tu presentación porque prácticamente estás siguiendo los mismos pasos que siguió Sócrates el de el de la época de antes de Jesucristo y ahí ahí es que estriba la diferencia entre enseñanza y educación precisamente en que tú le estás preguntando al que te está viendo a que diga parte de la conferencia y eso es lo que se llama educación o sea que te felicito por ello ay gracias Fico un placer oír de ti y esas bellas palabras pienso yo no merecidas pero gracias por ella y claro no y una cosa con respecto al al neurólogo al doctor Williams al cardiólogo doctor Guzmán y a los reumatólogos a los psiquiatras recuérdense del cuento de aquel que se decía que era el más importante del cuerpo el cerebro decía no 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 sin mí no pasa nada y el del corazón olvídate que sin mí si yo no estoy en el latido tampoco pasa nada el psiquiatra lo mismo el reumatólogo lo mismo pero el gastroenterólogo dijo ajá mira acuérdate que el intestino tiene el recto y si su parte final se tranca se dañó el juego se trancó el recto se dañó el juego o sea que tiene que tener eso pendiente un aporte desde hace años ya los los institutos nacionales institutos nacionales equipo no se está oyendo y se nos está acabando el tiempo por favor se fue Laura ya hace años me escuchan si ahora la señora de salud están hablando de la relación que hay entre las enfermedades vasculares las colágenas y el tipo la diversidad y el tipo de bacterias que existen en el intestino hay una relación directa hay un estudio muy elegante en el 2015 publicado a través del podme se habla de esa relación que hay entre el intestino y los vasos sanguíneos o sea que todo parece indicar que dependiendo del tipo de bacterias que hay en el intestino así va a ser el tipo de vasculitis que va a haber y el tipo de daño en el colágeno que va a haber y ahora mismo en enero del 2021 podme publicó otro artículo reciente en el cual hay una correlación directa entre el microbioma intestinal y las enfermedades vasculares y colágenas gracias hay que darle un vistazo a eso vamos a dar una oportunidad a otros participantes si tienen alguna pregunta la señora levantó la mano hace rato y no sé si está Lorenzo doctora Lorenzo en el segundo caso que presentaste buenas noches bendiciones para todos este no sabía que era que este contenido era para médico o sea yo estoy participando y tengo una inquietud quiero saber cuáles son los daños reversibles que causa la vaculitis bueno muy buena pregunta ya cuando causa un daño a un órgano es difícil de que sean reversibles principalmente principalmente el tratamiento es para intentar prevenir más daño pero por ejemplo si hay fallo renal quizás con el tratamiento puede volver a ser normal es posible cuando uno tiene una úlcera eso sí se puede al tiempo mejorar así que muchos de los cambios pueden ser reversibles y muchos no depende de cuándo se trata al paciente si uno tiene vaculitis en el corazón por ejemplo le puede dar un infarto y eso obviamente no es reversible así que depende de cuándo se inicia el tratamiento a la persona en adición a eso el tratamiento lo que hace es mantener y tratar de disminuir la agresividad de la enfermedad para que el daño se tenga bajo control en la mayoría de los casos en particular cuando es el corazón o el cerebro o esos órganos funcionales importantes lo que se hace es que se maneja la condición y se da tratamiento crónico para poderla mantener bajo control así es doctor muchas gracias alguien más quiere al doctor Tavera Pedro Tavera adelante Pedro muy buena noche es para dar la gracia al doctor Michelin y a saludar a Sócrates Castillo que lo veo ahí a Carlos Ullia y decirle que a Sócrates que quiero verlo un día de esto porque estoy por aquí en el Reunión Dominicana ya estacionado aquí estoy aquí en salud pública ok así que estamos vamos a ver si nos comunicamos y a todos tuve un abrazo a distancia pero un abrazo fuerte y aunque sea a esa forma se puede dar un abrazo uno si muchas gracias Pedro alguien más alguna última pregunta comentario yo yo quería si me permite no sé si Bolímpio nosotros tenemos aquí drogas de todo tipo tú sabes que yo trabajo mucho en los barrios con los jóvenes y ahora en el Cibao hay drogas que yo no pensaba que existía aquí hay la droga que se llama cocodrino y produce una necrosis terrible que se manifiesta en las extremidades en los dedos de los pacientes y parece como un tipo de vasculitis tú conoces algún tipo de esos casos no he oído de la de la droga pero no conozco un caso donde se ha causado vasculitis y los dedos prácticamente se le necrosan se le agrega eso es típico parece ser una vasculitis debido a la droga pero yo personalmente no lo he visto ok muy bien muchas gracias a todos ustedes como siempre el doctor Valid por este esfuerzo que hizo en el día de hoy y quiero a nombre de él y de su familia también adelantar que ya aprobamos vamos a estar invitados igual que el doctor Bautista vamos a hacer una presentación especial con su familia su papá que murió hace poco de 95 años y aportó mucho a la medicina de New York conocer esa historia la vamos a traer aquí a este programa el doctor Nacerín Michelén que fue la corporación de salud y hospitales del área de Nueva York que sí que igualito agradecemos que haya hacer un panel también con invitados sobre la fundación que también tengo entendido que tú la diriges ahora si quieres decir algunas palabras sobre el tema que pues está invitado ahora a hacer una introducción gracias la fundación Nacer Michelén es a nombre de mi papá yo soy uno de los miembros de la junta yo no la dirijo yo no la fundé la fundó el doctor Marco Charles la dirige ahora Cira Ángeles y hay varios médicos además de de mí como el doctor Tapia el doctor la antigua también el doctor Chichita Vera que participan la doctora odontóloga Amarilis Castillo y otras y otras personas y el propósito de la fundación es de y ya creamos una beca para estudiantes en Hostos debido a que mi papá fue el presidente fundador de de Hostos además de ser el presidente del director ejecutivo del hospital Lincoln ya comenzamos una beca y para estudiantes en Hostos y además hemos conseguido una serie de cátedras cada una vez al mes auspiciada por 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 Hostos para los estudiantes y para el público y son todas sobre el tema de medicina así que yo quizá te pueda doctor restituyo mandarte el link para aquellos que estén interesados puedan asistir a las charlas que son muy interesantes la última la última fue de un neurólogo de columbia presbiteria en la próxima yo hablaré del impacto del COVID en los envejecientes también y así cada mes el próximo mes en mayo será el doctor Tapia hablando sobre el COVID en los niños algo que no se ha discutido mucho y por final quiero agradecerle al APSI tú sabes ustedes restituyo tú sabes muy y el doctor Fermín saben que yo he apoyado al APSI y al doctor Williams por muchos muchos años desde su principio y siempre me prestaré al servicio de ustedes en cualquier momento te quiero decir presente espero que ustedes aprendieron algo que no se durmieron en lo que yo estaba hablando o viendo su correo electrónico o respondiendo vía text y que aprendieron un poco si quieren repasar estoy seguro que se quedará postulada en la página web del APSI gracias por esta oportunidad gracias por tener tu noche y compartir tu tiempo con nosotros gracias Carlos doctora Laura doctora Reza Puerto Real por el apoyo y el soporte gracias gracias gracias